Muy buenos días a todas y todos por acompañarnos en este seminario el día de hoy. A nombre de nuestro señor rector, el doctor Cristian Torres Ortiz, me permito darle la más cordial bienvenida a esta serie de seminarios del programa de Ingeniero Agrónomo, hoy 17 de junio del 2021. Quiero agradecerle al ingeniero Miguel Barreto por la ponencia que va a dar el día de hoy, a la maestra Elvira Silva, también coordinadora del programa, por organizar esta serie de eventos que son de mucha importancia para la actualización de todos los estudiantes que forman parte de este programa y para el público en general. Le voy a ceder la palabra a la maestra Elvira para que nos presente al ponente del día de hoy. Adelante maestra, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marco. Buenos días a todos. Bueno, el día de hoy tendremos una charla impartida por el maestro Miguel Ángel Barreto Torres, sistemas de producción de pitahaya. Les platico brevemente la síntesis curricular. El maestro Barreto estudió la licenciatura de ingeniero agrónomo en la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias en el 2009 y también del 2016 al 2018 cursó la maestría interinstitucional en agricultura protegida en la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor por horas en nuestra facultad, imparte materias hidráulicas, sistemas de riego, ha impartido materias de fruticultura, cultivos ornamentales, viverismo, extensión agrícola, sociología rural, diseño y evaluación de proyectos, agronegocios, entre otras. También funge como asesor de manera particular como asesor en la producción intensiva del cultivo de pitahaya en empresas como Sticker Farms y Tamez en el estado de Colima. Bueno, pues sin más preámbulos, le doy la palabra al maestro para que nos inicie su charla. Buenos días a todos. Mi audio es correcto? Sí, ok. Entonces vamos a compartir la pantalla. ¿Es correcta? ¿Ya ven la ponencia? Sí, todo bien. Ok, bueno. Muchas gracias al doctor Marco Tulio por la invitación y a la maestra Elvira por coordinar la charla. El día de hoy les vamos a platicar sobre los sistemas de producción para lo que es el cultivo de la pitahaya. Ok. Estados de la República que actualmente tienen producción del cultivo de la pitahaya, como ven, es un cultivo muy adaptable a diferentes climas, a diferentes suelos, a diferentes condiciones climáticas. Actualmente tenemos desde Baja California, Sonora, el centro del país hasta la península, Tapachula, lo que viene siendo desde Mérida, Quintana Roo y actualmente se está extendiendo mucho en la parte de Veracruz. Entonces, como ven, es un cultivo fácilmente adaptable. Como parte del contenido, vamos a ver una pequeña introducción, etapas fenológicas de la planta, su radiación solar, métodos de producción, marcos de plantación, métodos de riego y su lámina de riego, fuentes de nutrientes, algunas enfermedades por deficiencias y lo principal que es su fertirriego. Su parte taxonómica, su clasificación, es una planta vascular, produce semilla, es una angiosperma, produce flores, es una dicotiledonia. Esta parte es muy importante. La parte vegetativa de la planta es un cactus, es muy carnoso, hace un triángulo, por eso los nombres de Triluceros. Pero el hecho de que sea una hoja modificada y visualmente no se distinga esa parte de hoja como tal, en su manejo es muy importante a la hora de manejar los herbicidas. Es una dicotiledonia al momento de que ustedes puedan clasificar o determinar qué herbicida van a aplicarle al cultivo. Es una cactácea. Dentro de sus géneros, el que mayormente predomina es Iluceros, la especie Iluceros undatus. Ahorita vamos a ver algunas diferencias sobre esa parte de las especies. El género Iluceros presenta 31 especies, con 4 especies presentes en nuestro país. Entre ellas son Iluceros laocamponis, que está muy presente aquí en el estado de Colima. Básicamente la encontramos en Isla Bocan, en Minatitlán. La Minutiflorus, casi no, casi no tenemos aquí. La Purpussi, que actualmente es muy buscada por los productores para la comercialización. Y ahora sí, la reina de la comercialización, o la que más tenemos presencia en nuestro país, es la Iluceros undatus. Es la especie de mayor importancia económica, de llevar a la productividad con menor problemas de plagas y enfermedades que las anteriores. Es más rentable. La Iluceros undatus, ahorita vamos a ver, son estas, son las de pulpa blanca. Dentro de la descripción botánica, presenta una raíz fibrosa. Es un cactus que presenta un esqueje vertical aproximadamente de entre 5, 8 hasta 10 centímetros. Pero sus raíces, si llegan a extenderse alrededor del punto donde está trasplantada, alrededor de 80 centímetros, 1,20, hemos encontrado raíz a 1,50 de distancia del centro de la planta hacia el desarrollo de raíz. Sus tallos son triangulares, suculentos, con costillas o trialados. Las costillas más o menos onduladas y a veces cornificadas, emiten raíces, emite una raíz adventicia. Esta raíz adventicia le proporciona que se pueda fijar porque es una planta que necesita sostén, pero esta raíz no precisamente le da alimento a la planta. Su flor es grande, es conocida como la reina de la noche, así se le conoce en el ambiente agronómico. Pueden ser hemafroditas, hay otras que necesitan polinización cruzada. Pueden ser blancas, rosas, pueden medir entre 20 y 35 de largo y 34 centímetros de diámetro. La flor es nocturna, abre aproximadamente de 8 de la noche a 9 de la mañana y es una única ocasión. La fruta, desde el momento de la polinización, esto de que dura de 2 a 4 meses depende de qué variedad sea. En el mercado hay muchas variedades, entonces va a depender de la variedad y del clima. Es una valla ovoide, puede medir entre 10 a 12 centímetros, su peso varía entre 200 gramos, un kilo. Hemos cortado fruta de un kilo y medio, casi dos kilos. Ahorita les voy a hacer una diferenciación de lo que actualmente presentamos en el mercado productivo. La primera pitajaya que está en el mercado, en alta producción, es la pitajaya roja, más conocida como campones. De esta pitajaya roja se diferencia la flor, en la cual tiene líneas de color rojo, a diferencia de las otras variedades que son totalmente blancas o con líneas más delgadas, de algún color un poquito más fuchsia. Presenta tallos gruesos, flores amarillenta con algunas cubiertas rojas. El fruto de esta especie se encuentra en mayor proporción en el mercado. El consumidor prefiere variedades de pulpa roja, fuchsia, rosas, por la cantidad de brix. Ahorita les voy a presentar una tabla. La pitajaya amarilla está mayormente conocida como la pitajaya palora. Muy poco producida en nuestro país. A diferencia de la anterior, esta pitajaya presenta espinas en la fruta, como conocemos actualmente a las pitayas. Hasta que no llega a su grado de madurez, esta pitaya o esta pitajaya se le puede retirar esas espinas. La siguiente, la de abajo, esta sí es mexicana, es de una coloración amarilla, amarilla verdosa y de pulpa blanca. Esta está presente en Puebla, la conocemos como golden yellow y esta sí es mexicana. Esta es centroamericana y sudamericana. Casi no hay cultivos extensos en nuestro país. La pitajaya blanca, esta sí, es la que es altamente producida en nuestro país y es la que actualmente el mercado tiene un desarrollo. Se caracteriza por tener cáscara roja, a rosa, es de pulpa blanca y las flores tienen bracteas verdes, a diferencia de la que aquí marca colores intensos. Esta es verde y totalmente blanca todos los pétalos. En grados brics, según su variedad, las pulpas blancas, aunque se producen más, la planta produce más número de frutos. Las pulpas blancas, produce de 10 a 12 a 11 grados brics, las pulpas rojas de 12 a 16 brics, las pulpas fuchsia de 13 a 22 brics y las de pulpa amarilla de 18 a 24 grados brics. Como ven, las que son mayormente pedidas en el mercado son las variedades rojas o amarillas, pero son las que nos producen un poquito más de complejidad a la hora de producirlas. Yo siempre he dicho que la que llena contenedores es la de pulpa blanca porque es más rentable y produce mayor número de frutos. Las seleniceros megalanthus es esta también. También hay producción en México. Estas fotos de la parte de abajo es planta en México. Este cultivo está en Moroleón. Estas fotos son de la expo de este año pasado, 2020, donde hicimos una demostración ante el público de los grados brics en la expo de Irapuato. Y sí, ese día nos alcanzó a llegar a medir 26, 27 brics. Es muy dulce. Dentro de esas variedades, nosotros manejamos otra parte que es comercial. Y aquí es donde nosotros intervenimos con los productores. Nosotros tenemos la cartilla, la referencia de cara a una de las especies de pitahaya que nosotros comercializamos en México. Este es un esqueje de B1. La B significa el color, que sería blanco. Y tenemos bien caracterizada la planta madre. Posteriormente, de ahí hacemos una propagación en vitro para mejorar sus condiciones de resistencia. Y tenemos bien marcada de qué mes a qué mes produce sobre la altitud en la cual puede desarrollarse el tipo de suelo, el tipo de clima, la cantidad de frutos por planta. Entonces, la cantidad de grados brics. Y esto es lo que le presentamos al productor. ¿En qué fecha quieres producir? ¿Cuál es tu ventana de comercialización? ¿Y qué te pide tu cliente final? Como esta caracterización, tenemos también una B2, que es más tardía de junio a octubre, que produce mayor número de frutos por planta, que tiene más kilos, más vida de anaquel, pero no resiste temperaturas bajas e incluso no resiste altitudes muy altas. Entonces, sí tenemos diferencias entre el material vegetativo, así sea de la misma especie, de la misma pulpa, pero genéticamente las plantas tienen sus cualidades diferencias. Esta es una F2, es una fiuxia, muy dulce, incluso estas aquí en la costa me da un poquito más de trabajo producirlas, que en lugares con un poquito más de altitud o menor humedad relativa. Ya de Zapotlanejo hacia el Valle de Santiago, Querétaro, todo lo que es Guanajuato, menor problema que la costa, pero son muy dulces y su valor comercial en Estados Unidos es muy alto. Esta es una F4, también cambian sus requerimientos de altitud, los requerimientos de suelo, el promedio de fruta. Esta es una planta más grande, más vigorosa que la F2. Esta es una R2, es una roja, también son más vigorosas, son para climas, esta la R2, para un clima un poquito más templado, tenemos una R1, que es un poquito más cálido, y por último una F5, que son un poquito más de coloraciones rosas, también muy dulces y muy consistentes en su pulpa. Entonces tenemos materiales vegetativos para diferentes condiciones de suelo, para diferentes altitudes, para diferentes climas tropicales, o para diferentes, incluso tenemos unas variedades que nos han resistido hasta 3, 4, 5 granizadas, arriba de 2,200 metros sobre el nivel del mar, en Sierra de Lobos, entramos por León, Guanajuato, y subimos a la sierra, y allá tenemos una huerta que nos toca supervisar, y tenemos algunas variedades de pulpa fuchsia, rosas, rojas, blancas, que han estado resistiendo esas condiciones. Polinización, sí hacemos, en las variedades de pulpa roja no, y más en las que hemos hecho reproducción en vitro, no necesitan, la polinización las hacemos manuales, tomamos una flor blanca, depositamos todo el polen en un recipiente y lo hacemos manual con un pincel. Esto es más requerido en las, o camponis, que no, o sea, en las pulpas rojas, no en las pulpas blancas, entonces usamos la pulpa blanca para ir y polinizar las de pulpa roja. Las fuchsia, también son autopolinizables, hemos tenido noches que nos llueven 5, 10, 15 milímetros de lluvia, y la flor es autopolinizable, entonces ahí no tenemos tanto problema, tenemos cultivos en Tapachula, incluso su servidor va mucho ahí a Tapachula, el año pasado nos llovió de 2,400 a 2,600 milímetros en el año, y es altamente productiva, productible la planta con esas condiciones. Ya viendo todos los antecedentes de la planta, nos vamos un poquito a su manejo, lo básico de esta planta es su radiación solar, es lo principal para que pueda producir una planta, incluso muchas veces se habla de luz artificial en un lapso de la planta para que pueda tener más cortes y pueda ser más rentable, si se hace, se ha hecho, hay algunos escritos por ahí, tenemos incluso algunas pruebas en la empresa, y seguiremos investigando esa parte de la radiación solar, pero ahorita, cuando se tiene en vivero, si se necesita mínimo una malla de 30% de bloqueo de intensidad lumínica, porque la planta no tiene raíz, si no se hace de esta manera, la planta o el esqueje, se puede quemar, y por lo tanto, este, pues va a ser un esqueje no productivo, si nosotros hacemos esto, mínimo darle un 30%, le vamos a dar la cantidad de energía necesaria a la planta, y podemos hacer planta de calidad, esta planta alrededor, la tuvimos 90 días en vivero, y es altamente rentable, plantas arriba de 50, 80 centímetros, que 90 días en vivero, la llevamos a campo, y con raíz perfectamente viable. Ya dentro del cultivo, también se maneja algo, o algunas metodologías, sobre el manejo de la intensidad lumínica, hay dos partes, la intensidad lumínica, cuando tú le pones una malla, qué por ciento de luz va a pasar al cultivo, y dos, es cuánta acumulación ha tenido durante los meses, para que la planta sea productiva, son dos cosas diferentes, en nuestro país, noviembre, es el mes que más intensidad, o más radiación directa, por la posición del planeta, tenemos con el sol, y es donde más me genera problemas, afortunadamente, o desafortunadamente, la planta va saliendo de cosecha, y es cuando la planta, digámoslo así, está un poquito más débil, y si no tenemos el cuidado agronómico, de manejar esa planta, tardaríamos de dos a tres meses, en recuperar el verdor, la cantidad de clorofila, la cantidad de nitrógeno, fósforo, magnesio, calcio, para que la planta, vuelva a emitir brotes vegetativos, y empiece su productividad otra vez, entonces, sí tenemos que saber manejar su porciento, y su acumulación, esta foto es de Hermosillo, hemos hecho algunas pruebas, con maya el 30%, con RIVAX, como si fueran casas sombras, en Colima tenemos otra, con maya antiáfidos, y maya antipájaros, si hemos visto, donde se hace, un pequeño bloqueo, de esa luz directa, es más productiva la planta, y en términos generales, la sombra no, la sombra no es necesaria, para producir pitahaya, sin embargo, al existir, posibilidades de una sombra, igual o menor al 30%, es más recomendable, esta foto es del vivero de Pitamex, en Guanajuato, y si se fijan, tenemos plástico, porque allá, tenemos alrededor de cuatro, heladas al año, si desciende, tenemos una temperatura, entre 8 y 20 grados, en todo el año, y aparte, le ponemos una sombra, del 30%, entonces, la radiación solar, dentro del manejo, del cultivo, ¿cómo se hace? nosotros tenemos que manejarla, entre 400 y 700 nanómetros, entre una luz ultravioleta, e infrarroja, y, ¿qué hemos logrado? Sabiendo manejar un poquito, esta parte, este, hemos logrado, lo siguiente, un crecimiento, más rápido, traemos un crecimiento, entre 1.5 y 2 centímetros, por día, dos, donde sabemos manejar, desde la posición de la planta, y aquí hay una malla antiáfidos arriba, vemos, que en cada una de las yemas, cuando rompemos, su dominancia pical, y sabemos manejar, su intensidad lumínica, entre 400 y 700 nanómetros, es altamente productiva, y todas las espinas, cada una de las espinas, va, ahorita se los voy a comentar, más adelante, va madurando, y es la parte, reproductiva de la planta, o hace material vegetativo, o hace botón floral, entonces, cuando tú sabes manejar, la radiación, y la nutrición, haces esto, que en cada una de las yemas, sea 100% viable, eso es, por el manejo de la radiación, y que tenemos, planta, obviamente, este es el esqueje madre, y tenemos planta, sin, suspender su crecimiento, en su punto apical, si una planta, está mal nutrida, si una planta, está, con baja intensidad lumínica, va a ser suspensión, del crecimiento, si la planta, tiene, deficiencias, en la intensidad lumínica, van a ser brotes delgados, y no nos van a servir, cuando la planta, en un solo brote, o en dos brotes, llega a medir, 1.70, quiere decir, que estás, nutriendo bien, tu planta, y que cuando, tú rompes, su dominancia apical, y comienza, a hacer los brotes, vegetativos, quiere decir, que estás manejando bien, una planta, Martínez, Martínez, es un doctor, que está en Veracruz, nos habla, sobre la radiación solar, él hizo este experimento, él hizo, él revisó, hizo el conteo, de la radiación solar, en Veracruz, para determinar, las fases productivas, de la pitajaya, él lo hizo, en huertos de traspatio, no en huertos comerciales, la fase 1, para la producción, y la acumulación, de la radiación, de la radiación solar, que yo necesito, para que la planta, sea productiva, su fase 1, es botón, posteriormente, viene la floración, aquí en Colima, andamos aproximadamente, entre 25, 32 días, depende, porque puede empezar, en abril, y, este, van cambiando, estos días, conforme, se acercan las lluvias, y tenemos más nublados, el nublado, nos va a hacer, que de botón a flor, se alargue, y cuando no hay nublado, va a hacer, que sea más corto, y dos, el cambio de temperatura, eso es una parte, muy importante, de floración, después viene, el amarro del fruto, aproximadamente, de que florece, a que seca la flor, no pasan de 5 días, y posteriormente, a otros 25 días, este, amarro de fruto, llega a su fase, de madurez, tiene que cambiar, a color rosa, para ser cortado, y tenga mayor acumulación, de grados Briggs, entonces, Martínez, en, Veracruz, hizo un estudio, en la cual, él revisa, la temperatura, y revisa, la, precipitación, y revisa, la intensidad lumínica, y, él nos dice, cuando viene la brotación, cuando viene, la segunda brotación, el amarre, este, la fase de madurez, es un, muy buen documento, porque, nos da, como que, una guía, de, sobre qué temperatura, o qué intensidad, o qué precipitación, más o menos, debemos de andar, cada una de las zonas, de nuestro país, presentan, y lo comentaba, ahorita en la mañana, me hablaron de Tapachula, aunque el clima, es muy parecido, en Tapachula, tenemos diferencias, y las, y la planta, siendo la misma variedad, se comporta diferente, y se comporta diferente, en Hermosillo, y se comporta diferente, en Zapotlán del Rey, en Zapotlanejo, simplemente aquí en Colima, se comporta diferente, de estar en Tecomán, a estar en Cuauhtémoc, entonces, si tú no tienes las bases, de, ir recopilando, tu información, para la toma de decisiones, todo esto, lo vas vaciando, en una bitácora de manejo, y es como haces tú, tus recomendaciones, la radiación solar, una vez, que tú la sepas manejar, te va a poder, ayudar, a describir, el crecimiento, de las yemas, como les dije, cada una de las espinas, en la pitajaya, es, su etapa, de, reproducción, y te puede dar, o una ye, o un botón floral, como está aquí, o un botón vegetativo, dependiendo, la variedad, va a ser el número, de espinas, que aparecen, desde el inicio, de la, del brote joven, hasta, que el brote, es completamente, removido, por su madurez, en el caso, de las, iluceros, sundatus, de las blancas, desde la punta, desde su punto, de crecimiento apical, comienza, con una, con un, con una espina, tierna, joven, hasta que no va madurando, la primera, aparece, una segunda, y así consecutivamente, hasta que no tiene, las cinco, espinas completas, después de las cinco, espinas completas, empieza a madurar, y esta película, de color amarillo, se empieza a remover, hasta que no se remueve, nosotros vemos, un esqueje, hinchado, así le, así le llamamos, que ya se hinchó, hasta que no se hincha, sexualmente, ya está lista, para empezar a producir, si el esqueje, está joven, si es de, un par de meses, no lo va a hacer, y se va a concentrar, en que, va a crecer, este, su crecimiento, vertical, pero aparte, va a ir madurando, cada una de las yemas, esta es la parte, más importante, y lo que tenemos que ver, de cada una de las variedades, porque hay variedades, que cambia, tres espinas, cuatro espinas, dependiendo, la pulpa, ¿cuántos años, vive una pitajaya? no sabemos, nosotros hacemos, planteamientos, de huertas, de 20 y 30 años, para los sistemas, de producción, pero en sí, no sabemos, hemos encontrado, plantas, como se ve aquí, en este mezquite, de 50, 80 años, y son productivas, hemos encontrado, lotes, en Guanajuato, donde aproximadamente, la guía, que está, dispersa, desde el mezquite, pueden ser, hasta 200 metros cuadrados, este, la verdad, es una planta, que resiste mucho, y con cuidado, agronómico, obviamente, puede ser muy rentable, ¿no? Las etapas fenológicas, este, aquí puede cambiar, un poquito, dependiendo la zona, y, la madurez, del esqueje, que tengas, para el trasplante, esto es una cosa, muy importante, para que hagas tú, tu planeación, yo, promuevo, más o menos, que la siembra, sea entre enero, y abril, por, los golpes, de radiación solar, en el caso, de nosotros, que estamos en la costa, en occidente, en la península, y en el caso, de los del centro, del país, o, o algunas zonas, que son muy altas, las granizadas, entonces, empieza a granizar, diciembre, enero, y que pasen, esas granizadas, porque ya me ha tocado, llegar a huertas, en algunos puntos, de arriba, de mil seiscientos metros, sobre el nivel del mar, y están totalmente, amarillas, con erwinia, con fusarium, con coletotricum, entonces, no solo es el golpe, que lesiona la planta, sino que posteriormente, viene un hongo, y, como es, muy pequeña la planta, todavía, me produce muchos problemas, para, para llevarla, ese crecimiento, ¿no? Crecimiento vegetativo, va a ser de enero a mayo, y más o menos, incluso desde abril, empieza, los botones, obviamente, las primeras floraciones, de mayo a septiembre, nos hemos alargado octubre, el año pasado, todavía en Hermosillo, se cortó en noviembre, se mandó, algún carro, en los últimos de noviembre, y, o sea, ya cuando no hay, en nuestro país, la fructificación, sí, de junio, octubre, puede ser que en noviembre, también mandemos, algo de fruta, igual, la cosecha, de noviembre, a diciembre, comienza, a suspender, esas yemas, la, el botón floral, y, comienza otra vez, la planta, a emitir, botón vegetativo, hasta mayo, otra vez, la planta, no deja de crecer, producción de pitahaya, este, les voy a hacer, una pequeña comparación, este, tutor vivo, poco manejo, cuatro años de edad, puede ser, de 30 a 36 frutos, de 400 gramos, por planta, producción, kilogramos, por planta, de 12 a 14, esto, este, fue, más o menos, este, un, un balance, que hicimos, el tutor vivo, es ponerlo en un árbol, ahorita van a ver fotos, tutor de material, que es concreto, buen manejo, más de 400 plantas, por hectáreas, este, serían, entre 6.5, y 8 toneladas, por hectárea, tutor de material, fertil riego, más de 4 mil plantas, por hectárea, que podemos llegar, hasta 16 mil plantas, por hectárea, arriba de 35 toneladas, por hectárea, esto es lo que buscamos, y actualmente, este, en el norte del país, en algunos otros, proyectos nuevos, que traemos, traemos hasta, 8 y 10 mil, plantas, por hectárea, con otro sistema, un poquito más, eficiente, pero que, conlleva una, este, inversión, un poquito más alta, a esto me refería, conductor vivo, es un, este es un coyote, así le llaman, en la península, nosotros acá en occidente, le llamamos papelillo, y este es un tutor, de material, en la cual, como ven, esta foto, las dos fotos, las plantas, fueron sembradas, este, alrededor de, las mismas fechas, el mismo mes, creo que fue, octubre, del 2018, más o menos, y como ven, es, altamente más, productivo, sin el árbol vivo, porque obviamente, el árbol, me va a quitar nutrientes, me sombrea mucho, la planta, tengo que hacer, más labores culturales, para retirar, el follaje, para que la planta, tenga más radiación solar, y esto, del tutor, de material, me permite, poner más alta, la densidad, de plantación, más o menos, en la zagarpa, nos daban un dato, que en un año, no había fruta, que en dos años, de una, a 1.5 frutos, por planta, en el año tres, de cinco a diez, frutos por planta, en el año cuatro, de diez a veinte, y en el año cinco, al diez, de doce, a quince frutos, por planta, ese es un dato, que nos da, nuestra secretaría, pero, nosotros, hemos tenido, otros, otros resultados, ¿no? Desde el año uno, teniendo una buena planeación, ya tenemos ensayos, del año dos, ya superamos, entre tres, cinco frutos, por planta, este, en el año tres, ya hablamos, de toneladas por hectárea, y así consecutivamente, marcos de plantación, va a depender, de las características, del terreno, de la depología, del desnivel, este, de los materiales disponibles, en los predios, fuentes de agua, el presupuesto, y la variedad a establecer, nosotros, este, como asesores, nos entrevistamos, con los, con la empresa, hacemos una corrida, financiera, vemos las posibilidades, y ellos son los que nos dice, si va a contar con tutor vivo, si le va a poner maderas tratadas, si va a ser concreto, si va a ser metálico, y nosotros les damos, todas las opciones, y nosotros les decimos, cuál es, el objetivo a seguir, y cuáles van a ser, esos rendimientos, no, puede ser con tutor vivo, automatizado, ya con toda la maquinaria, este, o puede ser con tutor de concreto, o llegar, a una tecnología alta, con pertirriego, con estación climática, con maya antipájaros, con maya antigranizo, en algunos otros, lugares de la república, entonces, va a depender, de, qué inversión quieran realizar, para, darles el rendimiento, que podemos obtener, no, qué marcos de plantación, voy a, voy a establecer, qué superficie, para iniciar, voy a, voy a establecer, con qué implementos dispongo, con qué tractor, dispongo, la superficie, si tú piensas, este, exportar, tendría que ser, con un mínimo, de tres hectáreas, y, con una espera, mínimo, de cuatro años, si tienes, más superficie, podemos hablar, de un, tercer año, en el cual, ya puedas juntar, alrededor de, doce toneladas, para juntar un embarque, en una misma semana, en marcos de plantación, aproximadamente, estos son los que, más manejamos, para, la asesoría, que son, cuatro metros, entre calle, y 3.5, entre surcos, entre tutores, perdón, trae, 714 tutores, 2,857 plantas, puede ser, de cuatro por tres, con, 833 tutores, 3,333 plantas, yo sugiero, que sea, de aquí en delante, no de aquí, hacia abajo, este, de cuatro, por 2.5, no más, que esta, si requiere, maquinaria, más especializada, más pequeña, con mil tutores, esto, del número, de tutores, también, porque es inversión, con más, de cuatro mil plantas, este, 3.5, por 3.5, con 816 tutores, con 3.265 plantas, que incluso, entre tutor y tutor, podríamos agregar, de dos a tres plantas, y esto nos daría, casi, entre 5.000 y 6.000 plantas, por hectárea, este, el de 3, por 2.5, con 1.333 tutores, con 5.333 plantas, el número de tutores, ¿por qué cambia, a más o menos? si tengo, si tengo, las mismas, este, distancias, entre calle, o similares, entre tutor y tutor, porque el número, de tutores, lineales, entre esa distancia, me va a dar, la carga, que puede sostener, el tutor, entonces, si yo pongo, más cantidad de planta, va a ser mayor, el peso, tenemos que calcular, el total del peso, que vamos a llegar, a los cinco años, para que mi tutor, lo pueda sostener, hemos llegado, a tener, en dos metros cuadrados, alrededor, de más de 300 kilos, entonces, esto es una parte, importantísima, porque no vas a hacer, una huerta de pitajayas, a cuatro, cinco años, para que se quebre, el tutor, ya nos ha pasado, con una primer huerta, que se estableció, hace ocho años, en el cual, con casi, 350 kilos, 400 de planta, el tutor, truena, y los tenemos, que levantar, con tecles, con cadenas, incluso con pluma, con tractor, para poderle poner, otra vez, el sostén, entonces, esto es una parte, importantísima, y nosotros tenemos, que saber, hacer el cálculo, del peso total, según, la cantidad de esqueje, que quiera tener, por la cantidad de planta, que voy a producir, según mi fertirriego, este cálculo, lo hacemos nosotros, como asesores, y es lo que llevamos, a cabo, en los predios, métodos de riego, puede ser temporal, rodado, gotero, gotero, con micro localizado, cintilla, aspersión, micro aspersión, ¿qué tienen que saber, a la hora de aplicar, el gotero, saber cómo crece, la raíz, esta raíz, alcanza hasta, dos metros de radio, con tres años de edad, esta huerta, está en, en Moroleón, este, con tutor, de cono inverso, aproximadamente, cuatro plantas, por tutor, con aspersores, se le, se le cambió, el aspersor, primero, eran periféricos, este, y después, eran de, 180 grados, eran dos, por tutor, y llega alrededor, de dos metros, el crecimiento, de su raíz, esto es muy importante, porque si no, la planta, no va a crecer, aunque es un cactus, y, también, tenemos que considerar, el cálculo, de la cantidad, de agua, que va a requerir, y aquí, es una ventana, de oportunidad, por cual, este cultivo, ha sido, más, buscado, en los últimos años, por, la disponibilidad, o la baja disponibilidad, de agua, que necesita, eso se los comento, en un ratito más, marcos de plantación, les voy a dar ejemplos, este, tiene tutor, de madera, método de riego, de gotero, este, está en Puebla, este, 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 fue del 2002, les voy a pasar, varios ejemplos, de lo que hemos hecho, tutor de concreto, con microaspersión, de 20 litros por hora, de punto 5, de diámetro, con 360 grados, este, está en Moroleón, este, tiene marco de plantación, de 4 por 3, tutor metálico, no se alcanza a notar, aquí, este es un, re-back, de acero, se llama, acero al carbón, lo venden en Monterrey, tiene gotero, autocompensado, de 8 litros por hora, aquí están, los azules, este, este está en Sonora, en Sonora, hemos, este, estado haciendo, algunos proyectitos, con más alta densidad, de plantación, este, tiene tutor metálico, con manguera de, de goteo, de 30 centímetros, si van a meter en manguera, yo les recomiendo, que sea arriba de calibre, 15 mil, 18 mil, este, incluso desde, un galón por hora, no hay ningún problema, este, es muy rentable, y es barata, este, la instalación, este la instalamos, en el 2017, ok, este, tiene tutor de concreto, con gotero, micro localizado, aquí está la espada, aquí está la espada, este, está con, un producto, en moroleón, tengo tantito problema, con, a la hora de cambiar, las diapositivas, ok, este es, es un marco, de plantación, de cinco entre calle, y planta, a un metro, con, obviamente, le, con, con el sostén, metálico, y cable galvanizado, con, gotero, micro localizado, este está en Aguascalientes, incluso en Aguascalientes, ya tenemos otra, eh, otro predio, que vamos a abrir, este, en este mes, eh, puede ser, con este sistema, de, de, de tutor, de, de metal, incluso en Tapachula, hemos hecho algunos de metal, eh, de, o puede ser de concreto, es, disculpen, tengo un poquito de, problema a la hora de, que, cambia la diapositiva, ok, este, marco de plantación, tiene, cuatro por tres, con concreto, el tutor, tiene concreto, y tiene Armex, no tiene sistema, de riego, pero, está en Tapachula, llueve, más de dos mil milímetros, al año, este, me ha tocado estar allá, y en estos tiempos, este, llueve diario, nomás llegan las cuatro, cinco de la tarde, y llueve, entonces, lo hemos manejado, casi sin sistema, de riego, si se hacen, riegos auxiliares, eh, metimos un doble cono, para tener dos capas, de producción, o más bien, dos capas, este, de esqueje, actualmente, la, la huerta está en, alta productividad. Ok, esta, este marco de plantación, es de cuatro por tres, con tutor de concreto, con corona de varilla, método de riego, no aplicaba, pero actualmente, ya le pusimos, pero, la innovación, en este tipo de huertas, es lo siguiente, en una parte, entre Guanajuato, y Michoacán, mucha gente, es agavera, dentro, de que, el agave dura, cuatro años, a corte, y todavía está sujeto, a la disponibilidad, del mercado, por los precios, y los convenios, que tengan, muchos de los productores, se han animado, a poner pitajaya, al centro, para desarrollarla, durante tres, cuatro años, en que la pitajaya, sea rentable, y posteriormente, cosechar su agave, entonces, este productor, es agavero, y se ha animado, a incursionar, en la producción, de pitajaya, este, disculpen, es que, tengo problema, a la hora, de que se cambien, las diapositivas, esta es una barrera, de piedra, con metal, este, está en Guanajuato, era un terreno, pedregoso, y la piedra, la usamos, para, combinar el tutor, y de esta manera, subía la planta, y, posteriormente, sube, a la parte metálica, y hace, su media, sombrilla, ¿no? esta era, de cuatro por diez, pero, al productor, no le salía rentable, sacar la piedra, entonces, lo que se hizo, fue, acomodar la piedra, para, acomodar el tutor, esto es en Vietnam, este, Javier, ha ido a, a Vietnam, y como ven aquí, en la foto, tienen agua rodada, por melgas, y cada melga, está hecha, por dos, o tres surcos, este, con concreto, con varilla, con armes, y, posteriormente, se le pone, el, el tutor, de media, más bien, de cono inverso, esto es en Vietnam, así, así queda la, la planta ya adulta, una vez que sube, y que hace todos los brazos, esta plantación, es de 4, por 3, punto 10, con concreto, microaspersión, de 20 litros, y como ven, hace mucha ramificación, pero, en ocasiones, este, el tipo de aspersor, nos provoca, taponamientos, o tenemos que ver, la opción, de que, sea un poquito, más eficiente, estos, son los más nuevos, que hemos hecho, esta es del 2014, esta es de las más nuevas, que hemos hecho, con, con el microaspersor, tipo mariposa, en el cual, uno lo pone, en el, en la parte inferior, del, del poste, y nos moja, el esqueje, sino que hace, como, como una mariposa, de 180 grados, y por lo tanto, nos, nos funciona, un poquito más eficiente, al que está mojando, el poste, ¿no? estos son de 4, por 3, punto 10, y el, el sistema, de tutoreo, el poste, de concreto, a diferencia, del poste, de, de tutor vivo, vamos a tener, más rápido, la cosecha, entre mayor, número de plantas, tengamos, va a ser mayor, el número, de brotes, vegetativos, cada uno, de nuestros, brotes, vegetativos, contiene, alrededor de 10, 15 espinas, que, dentro de los 5 meses, de producción, puede ser, que 4, 5, ya estén maduras, y que con mes, con mes, consecutivamente, después de esas 5, vengan otras 5, y posteriormente, hasta el mes de noviembre, y cada una, tenga su oportunidad, de ser fruta, eso es algo, muy importante, entre mayor número, de esqueje, o de cladodios, es el nombre correcto, tengamos, va a ser mayor, su rentabilidad, y como lo hemos logrado, compostes de concreto, compostes de, de acero al carbón, ahora, requerimientos nutricionales, este es de, Jordan Vasconcelo, y Vélez, no es de nosotros, pero es para que se den una guía, en nitrógeno, en el año 1, 95 kilogramos por hectárea, fósforo 33, potasio 100, en el año 2, 140 de nitrógeno, 50 de fósforo, 150 de potasio, este, en el año 3, 187, 66 de fósforo, 198 de potasio, si se fijan, la relación, nitrógeno, potasio, es un poquito más elevada, porque si produce azúcares, y con relación, a la cantidad de agua, en el año 1, puede ser, desde 0.5, a un litro, este, de agua, por planta, a la semana, ya posteriormente, va, de 1, puede ser a 3, y posteriormente, de 3 a 5, y posteriormente, arriba de 8 litros, por planta, por semana, de ahí, es como, que ubicamos, que fuente, de riego tienen, o más bien, la disponibilidad, para hacer el diseño, del sistema de riego, y hacerles el manejo, agronómico, esta es otra propuesta, de Castillo, en el 96, que de inicio, dice que no más fósforo, 50 gramos, por planta, el anterior, lo maneja por hectárea, y aquí lo maneja por planta, en el año 1, dice que nitrógeno, 50 gramos, por planta, en el año 2, maneja, 25 gramos, este, de triple 16, y del año 2, a inicio de floración, ya te maneja, un 18, 9, 19, obviamente, no es lo que utilizamos nosotros, pero son fuentes, bibliográficas, de ahí, lo puedes, transportar, a la siguiente tabla, que en un año, que cuando está, en un año de edad, son 50 gramos, por planta, cuando está en el año 2, requiere 75 gramos, por planta, obviamente, si esto, lo multiplicas, por el número de plantas, que lleva un tutor, que pueden ser, 4, 5, o 6, o hacerlo, por metro lineal, ya te va a cambiar, el, los grados, más bien, los gramos, por tutor, o por metro lineal, este, por año, en el año 3, 100 gramos, por planta, en el año 4, 125 gramos, por planta, en el año 5, 150, en el año 6, 175, en el año 7, 200 gramos, por planta, obviamente, esto tiene que ser, este, como, este autor de castillo, lo menciona, que es al año, ustedes lo tienen, que dividir, cada dos meses, cada mes, este, nosotros, que hacemos, fertirriego, hacemos, semanalmente, el fertirriego, incluso, una vez al mes, acompañamos, con algo de, de gramos, de una solución, de NPK, y así es como, fertilizamos, a diferencia, de lo que nos comenta, la Zagarpan, productividad, estas son plantas, de dos años, en el cual, este, tenemos, otra propuesta, de fertirriego, otra propuesta, de nutrientes, y, superamos, esos rendimientos, que nos dice la literatura, ¿no? Y superamos, obviamente, la cantidad, de elementos, que comenta, la secretaría, o, o algunos otros autores, ¿no? en fertirriego, ¿qué hacemos? Pues, manejamos, una solución nutritiva, extraemos suelo, para comparar, lo que estamos calculando, con lo que queda, en el suelo, y con lo que traemos, en la savia, en la savia, durante el crecimiento, vegetativo, de la planta, tenemos, cladiodos, en los cuales, ya están sazones, maduros, con cinco, espinas, o podemos traer, cladiodos, este, tiernos, en la cual traemos, uno, dos, tres espinas, y sabemos, ya tenemos una metodología, como asesores, en el cual, sabemos, qué elemento, se concentra, en cada una de las etapas, y qué elemento, está requiriendo exactamente, en esa etapa, ya lo tenemos desarrollado, por meses, según, el, la etapa de crecimiento, que tiene, y podemos hacer esto, huertas de dos años, con, con mucho material vegetativo, ¿no? Esto es parte de lo que hacemos, nos aseguramos de la concentración, de los nutrientes, sea correcta, medimos la entrada, y la salida, para calcular la absorción, de nutrientes del cultivo, nos manejamos con, este, estos, medidores de oriva, obviamente, tenemos más, más instrumentos, y verificamos, la calidad del agua del riego, sobre todo, el pH y la salinidad, este, y medimos, en el sistema de goteo, también, en el de salida, para hacer una tabla comparativa, y saber, cómo se está comportando, la planta actualmente, a ver, con fertirriego, ¿qué hemos hecho? Aquí les presento, un sistema de tutor con concreto, maya y fertirriego, comparado con un tutor vivo, más fertirriego, entonces, si se fijan, el material vegetativo, por la absorción, del mismo tutor vivo, si es muy diferente, cuando, toda la solución nutritiva, se está llegando a la planta, ¿no? Las dos fotos, tienen la misma, este, fecha de plantación, entonces, si es muy, mucha la diferencia, entre, la alta productividad, con un tutor, sea de concreto, o metálico, con alta densidad, a uno con tutor vivo, más silvestre, su reproducción, es más baja, ¿no? Y teniendo esos, métodos de riego, podemos tener esto, ¿no? Rentabilidad, que es lo que se, se busca. Dentro del manejo, si no sabes manejar, la parte de, nutricional, o la parte, de la fertilización, puedes tener, los siguientes problemas, la primera, daños por heladas, si tú tienes una planta, en el cual, el cladiodo, está, muy tierno, en el cual, las espinas, no están sazonas, se nos puede venir esto, golpea, este, la helada, el brote vegetativo, y posteriormente, vienen, los problemas con hongos, o, puedes tener, una planta, que la golpea, la helada, pierde su coloración, pero no llega a enfermarse, y esto es el éxito, de que, pasando la helada, puedas recuperar tú, el crecimiento de la planta, y puedas seguir su, etapa productiva, ya cuando llegan a tener, este tipo de daños, por heladas, como la primera foto, ya no es, rentable el cultivo, y todo depende, de, la cantidad, del fertilriego, que tú manejas, ok, otros daños, que tenemos, son por insectos, estos son por esquilín, esto es, el segundo, es por un colióptero, el adulto, de la gallina ciega, que se puede comer, todo el ovario, cuando pasa, uno u otro, pierdes todo, el material vegetativo, o pierdes la productividad, también, depende del manejo, que le des, vas a tener ahí, resultados diferentes, esto también, son daños por hongos, que están estrechamente, relacionados, con el tipo de fertilidad, o de nutrición, que lleve tu planta, si tienes una planta, muy nutrida, en la cual, el punto apical, se ve ceroso, no vas a presentar, dificultades con hongos, si ves una planta opaca, vas a tener presencia, de hongos, y siempre va a estar presente, el hongo, en este caso, le llamamos, ojo de pescado, a este tipo de hongo, y llega a pudrir, todo el tejido, y se pierde la planta, cuando pasa esto, la planta deja de crecer, por lo tanto, se vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve, esta es una foto, estamos en la agroalimentaria, Guanajuato, este año, ahí presentamos, los proyectos, que hacemos, a nivel nacional, y todos los derivados, les quería comentar, no solo es una, un cultivo, con mucho valor, en el mercado, y más en Estados Unidos, Canadá, en el norte de, de Europa, también, sino que también, nos permite hacer, muchos derivados, podemos tener jabones, aquí hay borrachitos, aquí hay mermeladas, acá hay licores, acá adentro, este, cerveza, de, de pitahaya, se tienen, dos marcas, aquí aparece una, que es, este, la patria, y otra, que es la patrona, y se hacen, hidrotunas, e hidromieles, aquí tenemos, algunos otros ejemplos, también, en, en fresco, tipo gourmet, este, en los sushis, este, también se usa mucho, algunos, algunas camitas, con, con pulpa de, de pitahaya, todo esto, que les acabo de mencionar, pues nos da rentabilidad, ¿no? Este es un proyecto, de, ya tres años, en Tecomán, y, pues, se vuelve rentable, ¿no? Puedes tener kilos. El mercado, te pide, frutos grandes, arriba de 400 gramos, que, las iluceros, un datos, perfectamente, te los da, altos grados brics, nos piden arriba de 8, pero si es arriba de 11 o 12, es más degustable la fruta, vida de anaquel prolongada, nosotros mencionamos, de 30 días, pero hemos tenido fruta, preenfriado, hasta de 60 días, tiene que tener, buen aspecto, por fuera, debe estar libre, de residuos, de, preferencia, por lo orgánico, eh, tiene que tener, sus constancias, más, por los problemas, de mosca de la fruta, y ahora, que nos sumaron, la de la mosca, del Mediterráneo, y sus certificados, de inocuidad, puede ser fruta, muy bonita, pero si tiene global gap, su valor sería, mayor, no, se exporta, para eso, se, 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 es un, cultivo muy rentable, para la hora de la exportación, tiene su, su metodología, a la hora, se, se piden cajitas, de 10 a 12 libras, más o menos, podemos manejar, de 8 a 14, este, grados de, de calibres, de frutas, y aquí les presento, una tabla, en la cual vienen, algunos, este, precios del mercado, que a lo mejor, es muy, eh, no, no es muy parejo, pero, la cajita, de 6 libras, de pitahaya, roja, proveniente de, de ecuador, este, algunos precios, entre 36, más o menos, con calibres 8, en algunas partes, de Estados Unidos, nos dan, algunos, algunos, algunos precios, muy, muy llamativos, y como conclusiones, el cultivo, es resistente, y puede sobrevivir, en cualquier tipo, de condiciones climáticas, favorables, para la floración, fructificación, y las condiciones, del suelo, con buen drenaje, en general, produce fruta rápidamente, y en la actualidad, se encuentran, pocas enfermedades, y plagas, las frutas, son fáciles, de mantener frescas, en condiciones ambientales, también, se pueden elaborar, varios productos, procesados, a partir de la pulpa, de la fruta, y es un cultivo, este, que se necesita, hacer más investigado, en diferentes aspectos, ¿no? Y más, en la, aparición de virus, y fitoplasmas, sería todo, este, de mi parte, muchas gracias, aquí están algunos, correos y números, por si, requieren más información. Muchas gracias, maestro Barreto, por, por la, plática, por la, ponencia tan completa, este, del cultivo de la pitajaya, por ahí, dos preguntas, rápidamente, eh, bueno, considerando que la pitajaya, comercialmente, en nuestro estado, es un cultivo, pues, relativamente nuevo, en comparación con otros, aproximadamente, ¿cuántos años tienen, ya, llevando un trabajo, así ya documentado, y como cultivo comercial, aquí en el estado? En el estado, vamos a cumplir, tres años, casi cuatro años, en la República Mexicana, ya alrededor de, nueve, diez años, años, nada. Qué bien, por ahí hay otra pregunta, este, bueno, dentro de la ponencia, se menciona que los tutores, mencionabas, los diferentes tutores, permiten, dependiendo de lo que esté dispuesto, invertir el productor, pues, una, una mayor producción, o rentabilidad, en cuanto al tutor, si comparáramos, en cuanto a costos, y productividad, que permite el cultivo, ¿qué recomendarías, el metálico, o el de concreto? Yo actualmente, metería, este, RIVAC, de acero al carbón, incluso, hay otra empresa española, que nos vende, un perfil, galvanizado, en el cual, trae un rotomartillo, y se meten, este, con el, con el, con una maquinita, en cinco segundos, los puedes enterrar, pero hay que comprar un contenedor, y hay que importarlo de España, y el RIVAC, hay que comprarlo en Monterrey, por lo cual, los fletes, aunque salga, a la par, del costo del concreto, los fletes, nos, nos hacen una diferencia, a la hora de la inversión, y el concreto, se puede hacer, en cada una de las fincas, esa es la diferencia, ok, bueno, por ahí, se mencionaba, que dentro de lo más importante, o bueno, es un cultivo, comercialmente, muy rentable, y otra de las bondades, pues es que, mencionabas, que había, una baja disponibilidad, o sea, que no requiere tanta agua, y que es resistente, a las temperaturas, hace dos meses, estuvimos en la expo, de Ciudad Guzmán, y la comparativa, es un tercio, de la cantidad de agua, que necesita un frutal, entonces, en una etapa ya madura, entonces, si tienes, una hectárea de aguacate, podrías mantener fácilmente, tres o cuatro hectáreas, de pitahaya, o sea, en volumen de agua, y por ejemplo, aquí, aquí en el estado, que quisieran intercalar, una sugerencia, para intercalar cultivos, tú, o sea, con la experiencia, ¿qué recomendarías? Ahorita tenemos, combinado con palma de coco, ya que sea la palma de coco, dura muchos años, en crecer, entonces, la tenemos combinada, con palma de coco, combinada, con algunos cítricos, puede ser, este, no recomiendo, con cultivos básicos, porque, si hay enfermedades, que pueden transmitir, del maíz, a la pitahaya, como puede ser, y nos ha pasado, cuando queda la soca, o, o los desperdicios, ya de la cosecha, nos producen un, huitlacoche, así como producen en el maíz, se viene a la pitahaya, y exponen el tejido, y, y tenemos que hacer podas, para tirar ese material, si contamina, pero, con algunos otros frutales, si es, es viable, y los hemos hecho, con hortalizas, con otras cosas, con agaves, que está muy de moda, aquí en Jalisco, incluso en Ciudad Guzmán, tenemos con agave, también ya, ya lo estamos promocionando, con el agave. Muy bien, no, la verdad, que muy interesante, y ya por último, este, qué futuro, eh, prevés tú, para, este, para, el sistema de producción, de pitahaya. Rentable, va a ser rentable, de aquí a, 15, 20 años, este, exportable, y en 15, 20 años, el que esté certificado, va a seguir gozando, de esa rentabilidad, entonces, eh, no abarcamos, nosotros, el mercado, que tiene Vietnam, en Estados Unidos, no, 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 no lo abarcamos, estamos muy bajos, todavía en productividad, Vietnam produce, casi, 8 meses del año, y la cantidad de contenedores, que mete Estados Unidos, y Canadá, son demasiados, pero nosotros, producimos en otra época, del año, que no abastecemos, todo lo que mete Vietnam, a Norteamérica, entonces, durante 15, 20 años, va a ser rentable, y va a ser como, la berry del desierto, porque la inversión, es más baja, y requiere menos cantidad, de agua. No, pues la verdad, que este, te agradecemos mucho, tu conferencia, muy interesante, eh, y pues también, tu tiempo, el doctor Marco Tulio, en ese momento, está atendiendo, una reunión con profesores, pero nuevamente, gracias, y gracias a todos, los muchachos, que se conectaron, tuvimos más o menos, entre 135 estudiantes, en vivo, entonces, este, pues por ahí, a lo mejor, yo creo que te van a contactar, con más, más preguntas, muchísimas gracias, que tengas un excelente día. Gracias, saludos.